Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. La cantante mexicana vuelve a dejarnos impresionados. Mediante una sensual fotografía, Lucero alegra los corazones de sus 2 millones de seguidores en Instagram. A sus 49 años de edad, la también actriz celebró el Día Mundial del Medio Ambiente, practicando yoga y presumiendo su tonificada y estética figura en bikini. En 24 horas, la publicación superó los 68.000 me gusta. Sin embargo, no es la primera vez que la famosa comparte este tipo de publicaciones. Tal publicación demuestra que Lucero se encuentra en su mejor momento, no solo por su aspecto físico, sino también en el ámbito profesional. Actualmente promociona su placa discográfica Enamorada en Vivo, el cual incluye las canciones Ya No, Beleta, Me gusta estar contigo, así como un popurrí a Juan Gabriel. A su vez, prepara una nueva producción, que incluirá su dueto con el cantautor argentino Luciano Pereira, con quien compartió escenario en su pasada presentación en el Auditorio Nacional. Y en cuanto al amor, se encuentra plena, ya que además de estar siempre acompañada por sus dos hijos, frutos de su pasada relación con el cantante Mijares, mantiene una relación amorosa con el empresario Michel Curio. Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios y suscribirse a este su canal.